Escúchame mi dulce nena, hagámoslo una vez más No desarmes lo que costó armar Después de tanto tiempo que pasamos Tú y yo podríamos buscar alguna solución Inténtalo ahora nena, después tardecerá Quiero tenerte en mis brazos una noche más Inténtalo ahora nena, después tardecerá Quiero tenerte una noche, una noche más acá Hagámoslo, una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo Una vez más Los momentos que pasamos Tú y ya no volverán Quiero tenerte en mis brazos una noche más Téntalo ahora nena, después tardecerá Quiero tenerte una noche, una noche más Hagámoslo 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 Una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo Una vez más Una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo Una vez más Hagámoslo